Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Planta contra Zombies y Garden Warfare 2 Vamos a seguir haciendo los gameplays de este juego Voy a activar el portal Con solitario Estamos haciendo derrotas por equipos Vamos a ir al último, coliseo lo hicimos, aterrizaje lunar, vamos con este Difficultad normal Vamos a activar este portal Esperamos a que tarde Ahora Vamos Ahí vamos Aterrizaje lunar, una zona de montaje secreta desde la que Dr. Zombie planea dominar todos los planetas del sistema solar Tiene un campo de golf espacial Wow No sé, no sé qué decir Bueno, vamos a empezar Voy a elegir al electrocerebros Vamos Derriba las plantas Revivo a los compañeros Eso es lo que siempre es nuestro plan Dr. Zombie Bueno Wow, puedo volar más alto acá Así que vamos a intentar volar acá más arriba, más arriba, más arriba, acá Y más arriba, a ver si puedo volar más y disparar No, bueno, ahora sí Bien, perfecto, vamos a matar al girasol Y vamos a matar al cactus Oh, maldito cactus Ay, no, no, no lo revive a mi amigo Bueno Bueno, lo vamos a revivir Lo logré, sí Revivió El ingeniero ¡Hija! Bueno, vamos Este héroe puede tirar un Jame, Jame, Jame Miren, se lo voy a dar a ese ¡Ahí va! Bueno, no le di Bueno, vamos a darle para acá No, exactamente Ay Vamos a escondernos por acá Ay, tomen eso No, 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 no me dieron No me dieron, no me dieron Pero me pueden dar, me pueden dar Ay, bueno Me mataron en el aire Creo que esta vez voy a ir con el zombie científico paleontólogo Ay, sí, me va a revivir Me va a revivir Me va a revivir Sí, 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 sí No, maldito, no Gracias, revivime, revivime Sí, 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 sí Me va a revivir Sí, me revivió Ay, bueno, dale, vamos Bueno, escapemos, escapemos Eh, vamos ganando Vamos tomando la delantera 16 contra 8 ¿Cómo en eso? Ay, va Sí, los mate, los mate Ay, no, 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 no Bueno, maldito Sí me mató Más cerca increíble Me está reviviendo el zombie Bien Fui revivido dos veces Qué bien Bueno, me voy a escapar No, no, no Malditos Me mató Soldado a mazorca A mazorcas Bueno, me voy a revivir yo solo Eh, bueno Voy a elegirme al zombie paleontólogo Vamos a hacer equipo Ya saben Que puedo hacer un gran equipo Con los zombies Dirigiéndome al paleontólogo Eh, bueno Vamos Vamos a la acción Vamos a hacer la teletransportación Eh, este es un golf Lleno de diamantes Piedras Teletransportación Ahora Bueno, mi amigo Vení Que te voy a curar Y vamos a hacer equipo Eh, acá está mi otro amigo El Aistar Eh, bueno Lo ideal sería ir al campo de batalla 25 derrotados Ahora dobla Así A la cifra Toma eso, manito Toma eso No Bueno No, no, no Lo maté Eh, mi amigo Necesita que lo cura acá Sí, vení, vení, vení Ahí Stark Vamos a hacer equipo Hay una planta carnívora Que puede comer Eh, vamos a matar a los A este Bipetidora No, cuida con eso No Bueno Mi amigo voló Bueno, ahí está Eh, vamos a ver por dónde están las plantas Ahí está Toma eso, manito Girasol, 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 girasol No Me va a matar, me va a matar Sí No, no, me va a matar No Justo acá está Malditos Tomen eso Vamos a revivir a mi amigo Ay, ay, ay Me están matando Me están matando Consigue 10 más Y deja de babear Jeje Bueno, está bien Doctor Zombie Estoy groviando Jeje Vamos a procurar a mis amigos Antes de que me maten Toma eso, maldito Toma eso, maldito Bueno Me voló por los aires Con el disparo de vaina Bueno Solo necesitamos 6 más Y ganamos la batalla Teletransportación Ahí justo No, fiel blanco No, fiel blanco Toma eso, maldito Toma eso, toma eso Eliminado No vas a matar a mi amigo El zombidito No Mi amigo El zombidito Bueno Bueno, murió Creo Eh, sí, 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 sí Me revive No, maldito traidor Traidor, traidor Esa es una traición Bueno, reviví justamente acá Toma, muere, muere Sí, genial Toma eso, maldito Toma eso, toma eso No, me van a comer Ganamos Ganamos la batalla Pero me volaron al último momento Ganamos la batalla Bueno, logramos ganar esta batalla No son mis ganan 42 contra 50 Bueno Por 8 de diferencia Ganamos Mejores actuaciones Sí Sí Bueno, espero que les haya gustado el gameplay Nos vemos en el próximo video gente Hasta el próximo video Adiós